En este momento el poder lo tenemos nosotros, que somos los que vamos a elegir, pero entonces tenemos también el poder de exigir esas propuestas. Hace poco leía que tú decías que el único que ha dicho realmente propuestas era Petro. A mí me da mucha pena y así me zarandé como me pasó hace poco en el Carulla, que una señora casi me hace derretir un helado porque yo iba con mi pobre helado, una comida de mi muera, y resulta que esa señora me zarandeaba y me decía, diga que usted va a estar en contra de Petro, y yo le decía, el voto es secreto, y me zarandeaba. Así me digan eso, la verdad es que en este momento las propuestas han venido de Petro. Ahora, a Petro se le ha ido la mano. Yo creo que él se ha vuelto demasiado provocador. Y además no sale a desmentir cosas que transversan muchas de esas propuestas, ni aclarar algunas de las cosas. Eso me ha parecido a mí, lo transversan y como que él se encandila con el incendio y a todos no lo aclara. Yo sigo pendiente de una propuesta que dice, ¿dónde está Lagos? ¿Dónde está el Ricardo Lagos de este país? Que coja a un tipo como Boris, cuyo partido insultó a Lagos, a Ricardo Lagos, toda la campaña. Y Ricardo Lagos tuvo la inteligencia y la generosidad de decir, este tipo está muy para la izquierda, vamos a quedar con la extrema derecha, vamos a cuadrar a Boris. Y le dijo, o le baja el tono, te lo digo porque yo estuve en Chile y yo soy amiga de toda esta gente. Y él cogió y cuadró a Boris y le dijo, Enrico, usted se va para el centro, hermano, o aquí gana la derecha. Y una derecha muy dura. Y Boris tuvo la inteligencia de aceptarlo. Y mira el gabinete que tiene. Eso le dije a esta señora que me increpó duramente. Le dije, pero mira, es que a la gente le gusta que la hagan sufrir. O sea, no somos los candidatos, tenemos el poder del voto, usemos ese poder, pero serenamente, racionalmente. Pero aquí, ¿quién podría ser como un Lagos? Pues porque no hay un expresidente que... Yo creí que iba a ser Santos. Yo creía que el único presidente que podía juzgar es... No, porque yo creo que Santos es perfecto. Aquí no hay nadie perfecto. Pero que podría asesorar a Petro y... Pero yo sí dije, y en una columna de una entrevista que me hizo Cecilia Orozco, Cecilia es maravillosa. Sí, sí, una entrevista muy buena en El Espectador. Muy buena. Ella y muy buena ella, sus preguntas. Yo le decía, el único que yo siento que podría juzgar ese papel es el expresidente Santos. Que podría coger a Petro y decirle, mire, Petro, por Dios, muevas un poquito al centro, que usted está yéndose mucho para allá. Este país es muy godo, muy de extrema derecha, tenemos muchos años de esto. Pero me parece que desafortunadamente el presidente Santos se quedó en la pequeña política. Bueno, y tú, y tú no serías el Lagos, aunque no seas expresidente, pero eres excandidata también. Además de ex senadora, ex ministra de todo. Mira, si yo pudiera, yo creo que aquí hay que ver quién gana. A mí me preocupa que los candidatos, y lo voy a decir de frente, Fico me parece que se le está yendo la mano en que todo lo que hace es atacar a Petro. Eso yo leía la entrevista que le hicieron en el tiempo y me pareció lamentable. Creo que si María Isabel Rueda creyó que le hacía una ayuda a la gente que quiere ver propuestas, le hizo fue un daño porque lo único que hizo fue atacar a Petro, el señor Petro. Ni forma despectiva. No, propuestas, querido. A ver, muestre propuestas. Y a Petro hay que decirle, vea, usted sí está liderando, pero usted tiene, usted ya conquistó, mi mensaje a Petro es, usted ya conquistó ese país que no ha tenido voz, eso es cierto. Pero usted tiene unos enemigos que son los que han tenido el poder, que tienen pánico y le están contagiando ese pánico a mucha gente. Porque usted no, usted lo que tiene que conquistar es esa gente y para eso tiene que moderarse. Cuando uno habla con los asesores de Petro, algunos de esos economistas que los neoliberales respetan, porque es que algunos, algunos los descalifican, pero hay unos muy serios. Uno oye las propuestas de Petro y son muy lógicas, pero Petro la manera como las presenta es muy incendiario porque él sabe que la gente del pueblo, eso le gusta. Sí, porque hay algo en el talante también de Petro de resentimiento, o sea, como de aprovechar el resentimiento de los demás. Y hay mucha gente, además del miedo irracional que tienen las élites y las personas, ¿cuál élite? La gentuza que ha estado en el poder siempre me choca llamar eso élite en todo caso. Pero bueno, además de ese miedo de perder unos fueros injustos, está el miedo, creo yo, pues digo, dándoles el beneficio de la duda, a que un sentimiento que no es un sentimiento alto, como el resentimiento, gobierne. Que a mí eso me parece también, yo en eso veo cierta razón, ¿no? No, yo creo que eso es válido. Yo creo que Petro necesita oír, y a él le cuesta mucho trabajo escuchar. Yo lo digo porque yo he tenido varios acercamientos, no ahora, antes. Y yo hay cosas de Petro que admiro. Entonces, otra cosa, Petro es un tipo formado. No me vengan a decir que no, pero Petro tiene formación. Ahora, Petro necesita oír, y oír a gente que le preocupe el país, y que vea que él tiene unas cosas muy positivas y unas muy negativas. Y que él tiene que conquistar una gente que es la que ha manejado el poder en este país. En vez de que se vaya, pues, y que haga la cláusula a Petro y todas esas cosas, que lo vea más moderado. Alguien tiene que sentarse y decirle, mire, la propuesta de pensiones, usted tiene esto y esto y esto tierra azul. Pero de ustedes están diciendo esto, esto y esto. Aclárelo, hermano, que lo pueda aclarar. Pero él está en una posición de mucho ego. Entonces, no aclara. Y lo que está haciendo es que acabo de oír a gente que trabaja conmigo, alguna gente que ya está convencida de que es más o menos un monstruo la marina. No. Sí. Pero él no ayuda. Bueno. Bueno.